La Argentina es una elección muy importante, se empieza a definir qué modelo de país le queremos dejar a nuestros hijos, así que espero que todos los santafisinos se acerquen. Claramente la Argentina cambió en el 2015 y ese cambio no va a volver atrás. Una patria para todos y eso se hace con más federalismo y eso se hace cuando las riquezas que producen cada una de las provincias vuelve a la gente de esas provincias. Un escenario de polarización que creo que se va incluso a profundizar en octubre, pero vamos a esperar los resultados, faltan apenas unas horas. La ciudadanía está cuidando el voto, está fortaleciendo la democracia y esperemos que esa tranquilidad que la ciudadanía quiere que haya en el resultado y en el mensaje que se dé, sea también el que el gobierno acompañe. Que en los próximos tiempos se pueda trabajar más en común entre la ciudad y los gobiernos nacionales. Y creo que la ciudad siempre en eso merece una actitud de reclamo, de defensa y es lo que nos va a tocar hacer, así que con expectativa para ver con quién. Es necesario construir un futuro de unidad nacional, de diálogo, de consenso, de buscar no la exclusión del otro, obviamente que hay diferencias políticas profundas y que son buenos discutirlos, pero necesitamos a todos los argentinos y argentinas para construir este país, así que estoy en el lugar donde piense que hay alguna base de consenso que tenemos que lograr los argentinos. Gracias por ver el video.